Bueno pues aquí seguimos Estaba mirando yo lo que fue la colección de Ross Gold Lo que fue esta Y esta se las voy a recrear junto con esta a la vez Para que ustedes vean La Ross Gold en si, esa Oh no, pues no voy a poder Bueno, esta, lo que viene haciendo esta nomás es agregarle la colita de sirena grande Rosita, y es toda la diferencia Déjenme la busco, es esta Así Y ya es la colección Ross Gold Déjenme ver cuál es el nombre, porque no me acuerdo cuál es el nombre Ese Que es Nada más que yo aquí cuando las apliqué, apliqué las perlas muy secas Y no se ve bien, es la Ross Gold La Rose, la Rose es esta Este es el acrílico Ross Gold Rose La mala diferencia es que tiene estas colitas de sirena grandes Pero así como hice el mix anterior Y le agregan esas colitas de sirena grandes Y ya es la La Ross Gold, la Rose Mira Nomás por esa colita de sirena Que también se ve hermosa La verdad Miren Ahí está Me acordé ahorita de esa colección ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este Déjenme lo aplico aquí mismo en el tip Porque como les digo que mi Cuando lo apliqué, lo apliqué bien, bien este Bien seco Y se puso así, blanquisco Pero ahorita aquí mismo les voy a hacer la muestra También otra forma de aplicar los mixes Es haciendo esto Y nomás aplicándolo al revés Y si el acrílico ven que se corre Y que no se ve tanto el mix Pues nada más lo que hacen es Como ahí ya está el acrílico Y con el pincel mojado Agregamos Y tapamos las áreas donde Donde hacía falta mix Y volvemos y agarramos otra perla pequeñita Y esto nomás es para Como para que se adhiere el glitter Miren Porque a veces Como antes que yo participaba mucho en swaps Al principio lo que hacía era que A cada mix le regaba acrílico Y ahí están los mixes Y eché a desperdiciar mi acrílico No vale la pena Entonces alguien me dio este tip Al aplicarlo así Y miren Ahí está Listo Y ahorita a ver Déjenles hago el otro mix De esta colección Rose Gold Bueno Hasta ahorita tenemos recreado El Rose Gold El Rose Que es este que yo recreé Ahorita vamos a recrear Este Rose Gold Que es el pétalo de rosa Que es puro glitter Color oro Déjenme lo agarro Porque no me agarres Aquí está Glitter fino Color No voy a hacer mucho Porque No quiero No quiero tener aquí De tantos Y luego Bueno Es colita de sirena Este iridicente Pues yo no tengo iridicente Así que le pondré Esta rosita Y más aparte Le agregaré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Le agregaré el oro iridicente Para que le dé El tono iridicente Que se mira ahí Pero no le pondré mucho Nomás así poquito Y Voy a picarle otro poquito Rosa Porque se me fue mucho olor Y listo Ahí está el mix Pues ahí ustedes Si ustedes creen Que no la No la hice Como el Como ahí muestra En la Rose Gold Pues ahí me dejan En sus comentarios Me falta un poquito De rosa Porque nada más Son unos destellitos Que lleva color rosa No es mucho Pero como yo no tengo El rosa iridicente Bueno Este rosa le va a hacer El color oro Va a hacer que se ve iridicente Pero aquí en la cámara No se apresa al 100% Pero si se mira Como brilla Muy bonito Y es todo Entonces colita de sirena Rosa iridicente Glitter color oro Y es todo Esto es lo que lleva Todo este mix Y si tienen oro iridicente Pues también que mejor Pero es glitter fino Con oro iridicente Glitter fino Si tienen iridicente Mejor Y rosa Colita de sirena rosa Iridicente Y aquí está Miren Y vamos por el último Que es otra versión Que es el mismo mix Nada más que le agregaron Crispies Aquí está Le agregaron Crispies oro Y Crispies rositas Ya mejor ni voy a seguir Aquí ya tengo Los Crispies color oro Y ya Y si tienen Crispies rositas También lleva Crispies rositas Aquí los tengo Crispies oro Ah no Crispies rosas Cual oro Creo que estos no eran Eran los Crispies rositas Más subidos Si déjenme buscar Los rositas más subidos Pensé que eran estos Perdón Aquí ya los encontré Bueno Simplemente le agregamos Estos Crispies oro Y agregué rosas Y ahora Ya le agregaron oro Y ahora rosas Y aquí está el pétalo de rosa Supuestamente Ahí están los Crispies rosas Los Crispies oro Aquí les muestro El muestrario Aquí Es este Este Es este Nada más que Mi muestrario lo hice mal Cuando lo estuve aplicándolo aquí Pero así es lo mismo Ahí se alcanzan a ver Los Crispies Crispies Este oro Crispies rositas Colita de sirena Rosita holográfica Colita de sirena oro Holográfica Y glitter Oro Y ya Es todo Ahorita les voy a hacer La de la otra Todos estos ahorita Les voy a dejar la reseña En una foto Para que ustedes miren Que es lo mismo Ok Dejen ahí Pongo esto en un contenedor Y regreso Y ahora les estaré recreando Lo que es la rose gold Pétalo gold Bueno Yo aquí Tengo lo que es Este contenedor Que lo podemos encontrar En Michael Súper barato Por Cuatro dólares Hasta tres dólares Y tenemos el cupón Este Y nada más que No viene en color plata Pero viene en color rosa Que es el que andamos buscando En sí Entonces vamos a Aquí veo Aquí veo Aquí veo Porque no sé Porque hay dos rosas Hay uno que es más oscuro Y hay uno que es más clarito Este no es Entonces es el más clarito Esto nada más viene así Así de rápido Fácil y sencillo Es este color Y como yo no lo tengo en plata Pero tengo algo muy muy similar A eso Le vamos a agregar Eso Pero déjenme ver Donde lo puse Aquí está Miren Es esto Es como vidrio Y esto también se usa En las uñas Porque ya he visto Que varias personas Lo usan Y simplemente Lo agregamos Y ya está eso Si ya ustedes lo quieren Como los Estos Estos Como vienen Algunos más finitos Otros más grandes Pues Lo pueden hacer Más chiquitos Pero en sí También en la colección Miren unos pedazos muy grandes Yo ya he utilizado Esa colección Y hay unos pedazos Que si vienen bastante grandes Entonces me toca quitarlos O aplanarlos muy bien Con el pincel Pero en sí Esta es la mezcla esa Es la El acrílico Que les estoy comentando Es este Ahí se puede ver Miren Ahí viene como Ahí está un pedazo Bien grande Y ya con eso Está hecho su mezcla No tiene nada De ingenio Está muy fácil Los colores Como pueden ver Aquí yo traigo Un rosito Y yo nada más Lo que le hice Fue que apliqué Este polvito de hadas Encima que me costó Súper económico Y me encantó Porque brilla bastante Le da un brillo Muy muy bonito Y ese viene siendo Como algo parecido A este miren Nada más que si le pongo Como más blanco Se va a ver más clarito Y este es más oro Voy a ver si puedo recrear Estos dos acrílicos Más adelante Ahorita ya no Pero más adelante Y esta es la colección De rose gold Este es el que le mandaré A Vanelli Este es el que recreé Que es el que trae Nada más la colita De sirena más grande Este Este que viene siendo Este Nada más que con crispies Y este que es este Ahorita les dejaré Las imágenes Y voy a volver a hacer La de rose gold Para que ustedes vean bien Y vean que prácticamente Es sencillísimo De hacer estos mixes Ok Regreso ahorita Bueno y aquí voy a hacer La Los swatches De esta colección Aquí Encima Porque no tengo Muestrarios Ya no tengo más de estos Ya nada más tenía dos Y pues ni modo Estoy esperando en ebay Pero ya tengo más de Tres semanas Que estoy esperando los de ebay Y no más no me llegan Así que si alguien Si apiada de mí Me manda uno Se los agradecería No la verdad Si quieren alguien Hacer un intercambio Algo conmigo Algo pequeño Conmigo Este le Bienvenida Porque si necesito Esos de emergencia De 911 Porque ahí tengo Unos acrílicos Y no me No he dicho los swatches Por lo mismo Porque no tengo Y no quiero hacerlos En tips Porque los tips Uno los pierde Y no tengo ni de ruedita No tengo ni de De ninguno tengo De plano Y en Facebook pregunté Pero Ay no niñas La verdad Me las dan en 5 dólares Cuando en ebay Las consigo en un dólar Están demasiado caras Yo sé que cada quien Le hace la luchita Pero ay no 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 La verdad Se me hacen muy caras Mejor no espero A los de A los de ebay Y este es el Gold Rose Que es el número 3 Número 3 Número 3 Yo así los identifico Porque si no Si les pongo este Otra forma No los identifico Solo así Es la forma que se me Ha hecho más fácil Ponerles por número Ya nomás sé Que colección es Y me voy directo A la colección Y ya nomás Busco el número Y pum Ahí está ya El número Marcadito Y les hice esto Para que no ven A decir que Ay no Es que ya los Los altero Porque ahí Pero quiero que vean Que no es Tanta la tecnología Y no me critiquen Mis uñas Porque Me las hice de carrera En navidad Navidad Estuve un poquito Ocupada Tuve clientas Y tuve mi trabajo Y nomás así Me las hice de carrera Cambian de color Son de las Termales O como les llaman De los de Acrílicos de Glam and Glitz Que cambian de color Y bueno Este ya lo hice Que fue este Pero vamos a hacerlo Para que no digan El número 1 Número 1 Número 1 Número 1 Aquí está Ustedes van a ver Que es lo mismo Pero quiero que ustedes Vean Miren Ahí está la colita De sirena rosita Y ahí está el glitter Ay Dios Por eso tampoco No compré la nueva De Ay como se llama Se me olvidó el nombre No sé Es una de nueva Que salió Como de boda También Eso los puede hacer Uno bien fácil Esos acrílicos Aquí está Miren Verdad que es lo mismo Del anterior Y ahorita les muestro Los nuevos Dejen que sequen Estos Aquí ya regresamos Le voy a poner Una servilleta Para que vean ustedes Aquí están Estos son los De la colección Rosgold Estos 3 Y este es el acrílico Que yo hice Que es el que les digo Que es muy Parecido a este Nada más que el mío Tiene más rosita Pero en sí Es este Este es el que yo Recreé para Vane Y este es el de la colección Simplemente Aquí le quitaría yo Le pondría más color oro Que rosa Porque la imagen Del que estoy haciendo Para Vane Es más rosa que oro Entonces Simplemente El mismo me hice Echale más Acrílico oro Y listo Ahí está ya recreado Este es el que yo recreé También Que es el mismo acrílico Ay Dios Ok Nada más Que con colita de sirena Más grande Que viene siendo este Ahí está miren Pueden ver ustedes La diferencia Lo mismo Y Este otro Ok todavía este no secamos A darle más tiempo Bueno pues aquí ya Ya secó Ok Este es el que trae crispies Que viene siendo este Nada más que como yo No sé si se ve diferente Porque como está más Chiquita la uña Pero se alcanza a ver El tono dorado Ahí está el tono dorado Pero no se alcanza A verlos A distinguir los crispies Pero en la cámara Se ve diferente No sé por qué Pero aquí Que yo los tengo de frente Se miran muy similares Y aquí Bueno así creo que Se miran mejor Nada más que no se alcanza A distinguir los crispies Pero ahí está la colita De sirena El glitter fino Y los crispies Y la última Que es Este Miren Ahí está Se distingue un poquito Mejor ¿Verdad? Ahí está Lo color oro Y lo color plata Y bueno pues Espero que les haya gustado Este videito Si no quedó igual Ustedes piensan Que no quedó igual Pues manden Déjenme un mensaje Aquí en la parte de abajo Estaréis leyendo Sus mensajes Y bueno pues Si gustan recrear algún mix Pues ahí les dejo el videito También Si les gustó la recreación Denle dedito arriba Y igual Si llegan a hacer Algunos de estos mixes Pues déjenme saber Me gustaría Ver sus mezclas también Y sus opiniones Ok Nos vemos en el próximo videito Espero que les guste el videito Y bueno Bye bye Cuídense mucho Tchau 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 Gracias.